El Bumbo Un aplauso fuerte para mamá Lil Chris y Baja Lil Chris Este muchacho es de la casa Tiene un flow tremendo Y ya lo van a escuchar Give me some beat, it's low No hay botón, arriba Esta es la gente, Lil Chris Salgue ahí Ahí Calle arriba, calle arriba Solie algo ¡Salle arte! ¡Saltango! ¡Arriba! ¡I got the music play! ¡Déjame la música! ¡Banca, bájate! ¡Bante los Andes! Siente el golpe de destranco Yo desde el pacifico yo todo Por saber que una fama es pa' Nada que tenga de soñar ya pero te me lleva A mí me trae y me envenena La chiqui día por el culo en la olla ¡No me haga papi, vuelvo y yo! Andando y chonchon jugando pico Tomando sal con la casa de bocho Siempre me relajo cuando suena de sol Porque estás enfermo ahora, que siento que corto de encima África, viva, fría De la experiencia, llena de alegría Satería, ché, el ecuado, papá Yo que me le pongo a usted la tambora Yo que me le pongo a usted ¡Aquí está el lujo, fratando! 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 ¡Aquí está el lujo! ¡Aquí está el lujo, fratando! 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 ¡Viva! ¡Aquí está el lujo, fratando! 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 ¡Aquí está el lujo! ¡Aquí está el lujo, fratando!